Lo que es en el proceso judicial que se está llevando en el caso de Walter José Juárez Banega y también Pedro Gurdier y Brian Cornejo. Los tres están siendo acusados, obviamente, por el delito de robo agravado y secuestro simple. Sin embargo, ellos son uno de los presos políticos que salieron ahorita, el día 30 de diciembre, el judicial, a pesar de que teníamos previsto que se iba a reprogramar, como los últimos citatorios que se nos han dado, pues en esta ocasión sí se dio continuación al juicio oral y público de Pedro Gutiérrez, que además es uno de los presos políticos que estuvo más tiempo en el sistema penitenciario, estuvo también en la celda 17 y estuvo también en el momento con el señor Edi Montes, es un testigo presencial también, y a estas alturas del partido todavía el judicial clausura antes de que se den los alegatos finales y programa el juicio oral y público para solamente su clausura para el día 13 de febrero a las 9 de la mañana. En esta ocasión no sabemos qué es lo que va a continuar, o sea, si va a revocar las medidas cautelares otorgadas por el sistema penitenciario, puesto que a estas alturas todavía se han mantenido, sin embargo no sabemos qué es lo que pueda deparar en este juicio oral y público y la culminación de este proceso judicial. Lo que llama la atención es que obviamente, o lo que ha sucedido con los procesos anteriores de los casos de presos políticos es que se ha suspendido. Se ha suspendido hasta que existe una resolución en el caso anterior, hasta el 10 de junio del año pasado se cesaron todos y cada uno de los procesos hasta que salió la ley de amnistía. En este caso estamos viendo que no se han suspendido, sino que estamos continuando con el proceso. Se evacuaron todas las pruebas por parte del Ministerio Público y ahorita lo único que queda es la parte de los alegatos finales y la declaración de, esperamos, de inocencia, ¿verdad?, o no culpabilidad de Pedro y del resto de los muchachos. Me llama la atención poderosamente porque a ninguno de los otros presos políticos que han salido el 30 de diciembre se ha dado continuación a sus casos. Y solamente en este caso sería el primer ejemplo que tendríamos de lo que se estaría dando o ver qué es lo que va a suceder con el resto de los presos políticos que salieron el día 30 de diciembre. Por lo tanto, nosotros también estamos denunciando, ¿verdad?, de la situación irregular que se está dando en este proceso. Obviamente se le están violentando derechos y garantías a Pedro y al resto de sus compañeros, puesto que es completamente absurdo. O sea, son acusaciones completamente infundadas, son que realmente no encajan con la realidad, porque Pedro incluso lo pone que está conduciendo cuando ya todo el mundo sabe que es una persona que tiene una prótesis que no puede conducir, que es completamente irreal y ficticia esta relación de hechos presentada por parte del Ministerio Público. Y bueno, lo único que queda es ver qué es lo que va a resolver el judicial y ver si efectivamente va a mantener la medida cautelar presentada por parte del sistema penitenciario o va a existir una revocación y va a declarar los culpables.